Que esto aquí, hay una necesidad de agua, ¿me entiendes? Y agua para una sola gente nada más aquí, una pipa de agua. El que tenga miedo que se compre un perro. Se lo voy a decir así, mi mítico, yo no creo en nadie. Esto, esto se va a enterar del mundo, porque no puede ser posible. Una pipa para una sola casa. La gente aquí necesita de agua. Linda, ¿qué mandó esa pipa para acá? ¿Eh? Mira. Mira, no se le va a dar el agua aquí a nadie, ¿verdad? Es linda. ¿Eh? No se le va a dar el agua aquí.